Amigos de redes sociales de María Luís Ramos Roche, etcétera, hoy arrancando las campañas y arrancando con toda la actitud y todas las ganas, Leo Montañez. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Leo. Pues, ¿cómo te sientes? Esta campaña obviamente es distinta a la anterior. Ya traes la experiencia de gobernar, ya traes el municipio, ya traes todos los puntos. Vividos, no solamente platicados. ¿Cómo te sientes para esta campaña? Bueno, pues, desde luego que, pues, mucho más completo y sobre todo que, pues, ya hemos demostrado qué es lo que hemos hecho y, bueno, pues, comentarles que en lo particular, pues, sabemos que a la gente hay tres cosas que son las que más le interesan, que viene siendo el tema de la seguridad y, pues, que aquí son varios temas que tenemos que tocar, donde tiene que ver con el equipamiento, donde tiene que ver con mujeres seguras, está el tema del agua, que sigue siendo un reto muy importante para Aguascalientes y, pues, el tema de la infraestructura. En el tema de la infraestructura, pues, sabemos que las vialidades, el equipamiento de parques, de camillones y, bueno, pues, sobre eso es nuestra propuesta y sobre eso es lo que seguiremos trabajando, Mr. Omar. Sobre todo el tema, hace tres años, precisamente, tenías el reto que no lo pediste, bien nos dijiste no pediste el reto del agua. Hoy ese reto, pues, ya está superado. Contra los pronósticos, siguió habiendo agua. Había catastrofistas que decían que se iba a terminar, que ibas a fracasar. Yo abro la llave de mi casa y ahí hay agua. Desde luego que sorprendimos, sorprendimos porque no se esperaban estos resultados. Sí, había quienes consideraban que, pues, el sistema iba a colapsar y hemos sorprendido. Incluso lo estamos haciendo, o sea, está siendo mejor que muchas empresas que a eso se dedican. Entonces, se demuestra que en un municipio, cuando se tienen ganas de hacer las cosas bien, se pueden hacer. Incluso, este, se puede competir a cualquier nivel. Entonces, bueno, pues, sobre eso estaremos trabajando, en eso nos estaremos encaminando en esta campaña. El tema de seguridad, pues, sabemos que es un tema de todos los días, no es un tema de cada tres años. Tenemos aquí que trabajar en el tema del equipamiento, tenemos que tener, pues, más recorridos, que se responda más rápido a los llamados. Sin embargo, puedo decir que durante mi gestión como presidente municipal, pues, logramos resultados como fue el hecho de que el área de seguridad pública se certificara ante el gobierno federal y que hoy sea una instancia capacitadora, donde se pueden capacitar policías de cualquier parte del país y que sus estudios tienen validez en cualquier parte del país. Se ha obtenido también ya la clasificación de técnico superior universitario, lo cual también es muy importante para que los policías que están en formación, en este caso, en seguridad pública del municipio de Aguascalientes, pues, que lo vean también como una carrera, que lo vean también como una causa, sobre todo. Y eso es, pues, yo creo que son los temas más importantes que hay en seguridad. Y, pues, en el tema del agua, pues, vienen muchos retos. No solo hay que seguir trabajando en el tema de la distribución. El saneamiento va a ser algo muy importante. Durante el saneamiento, el tema de cómo ahora el paso que sigue es invertir en líneas moradas para tener parques, pues, más bonitos, camellones más bonitos. Pero, bueno, finalmente, durante la primera etapa de lo que fue mi gobierno como presidente municipal, pues, teníamos que darle prioridad a 30 años que terminaron y donde se cumplió un anhelo de muchas y muchos ciudadanos de Aguascalientes y de regresarle el servicio del agua a las familias de Aguascalientes. ¿Y cuál es el proyecto para los próximos tres años, Leo? Bueno, pues, el proyecto para los próximos tres años son varias cosas. O sea, hay que darle continuidad a este tema. Y, como te lo comentaba, que viene siendo el tema del saneamiento, el tema de las líneas moradas, el tema de la inversión en tecnologías del agua, que tiene que ver con que en tu teléfono tengas un dispositivo para ver cuánto estás consumiendo en tiempo real. Que si tienes una fuga, te avise de inmediato. Y que eso también nos ayude a no tener tantas pérdidas. El proyecto que sigue es seguir invirtiendo en estos megatanques como los que se han construido. Hay que seguir invirtiendo porque no solo representas ahorro, representa tener una mejor calidad en tu vivienda, representa tener una mayor continuidad en tu vivienda. Entonces, pues, ese es el paso que sigue. El paso que sigue es que, en este caso, el municipio de Aguascalientes se convierta en uno de los mejores operadores de agua, como lo es el caso de Zapal en León. Entonces, pues, ese es el paso que sigue en este proyecto. El paso que sigue, pues, es trabajar bastante también, como te lo comentaba, en el tema de la seguridad. Sabemos que la situación, pues, es complicada. Pero, bueno, finalmente tenemos que seguir profesionalizando más a los policías que ahora ya se implementen lo que vienen siendo las cámaras de solapa para que cuando haya una detención, pues, que todo pueda quedar en tiempo real y que sea una protección tanto para el ciudadano como para el policía. Comentarte que dentro de lo que fue mi gobierno en el municipio de Aguascalientes, pues, logramos también, en este caso, que mejorara considerablemente la imagen de nuestra policía municipal. Logramos también que Aguascalientes tuviera, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, bueno, la que se entregó en enero, en el mes de enero, la del último trimestre del año pasado, se logró que tengamos el mejor nivel de percepción de seguridad con un 68%. Es decir, que un 68% de las personas en Aguascalientes, pues, se sientan seguras. Entonces, pues, tenemos que seguir trabajando sobre estas líneas. Sabemos que hay muchas personas que hoy reclaman que se les arreglen sus calles y porque, pues, la prioridad fue el agua, pero el paso que sigue... Ya se arreglaron muchísimas calles. No, pues, se arreglaron muchísimas durante, digo, durante el tiempo que estuve como presidente municipal. Digo, si te hablo por decir del oriente, te hablo simplemente la de José de Jesús González, en Villas de Nuestra Señora. Si te hablo por decir en el sur, te hablo de Agostaderito, desde primer anillo hasta segundo anillo, todo Agostaderito. Y también desde segundo anillo, bueno, después de lo que viene siendo la normal prácticamente, hasta tercer anillo en el centro, pues, no, hombre, durante ese periodo, pues, se arreglaron bastantes calles en el centro, lo que fue Valladolid, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, lo que viene siendo Vázquez del Mercado, partes de La Pancho Villa, de la 20 de noviembre, bueno, bastantes calles. No, no, justo con tres años. Bastantes calles y, bueno, pero la ciudad es muy grande y la ciudad sigue creciendo. Y, bueno, pues, eso te demanda también que sigas ampliando estos servicios. Desde luego que siempre los recursos, pues, son una... Los recursos, pues, se vuelven, pues, un factor importante para poder satisfacer todas las necesidades que hay en las diferentes zonas. Pues, sí, hay un gran pendiente que se tiene, que es el caso de Aero Inmortal, sí, donde ahí, pues, se ocupa una ampliación. Está pendiente que se concluya para la zona, para la movilidad del sur. Está pendiente la conclusión de lo que viene siendo el brazo de Villa Sur, por donde están las vías del ferrocarril. Ya que ahí, pues, este... Es un gran número de familias las que ahí viven. Y en las horas pico, pues, sabemos que les cuesta mucho trabajo. Entonces, el paso que sigue es ese trabajar en la movilidad, trabajar en los semáforos inteligentes. Es decir, somos unas de las ciudades que tiene un gran número de vehículos. Y necesitamos, pues, ya contarnos solamente con un centro de gestión de tráfico, como es algo que también dejamos durante nuestra administración. Ya antes era solo de monitoreo. Se convirtió ya en un centro de gestión de tráfico, donde desde el centro de gestión de tráfico del C4, pues, puedes monitorear un gran número de cruceros, en este caso de lo que viene siendo la ciudad. Pero ahora lo que sigue es que tengamos semáforos inteligentes que dependiendo de la gestión y dependiendo de la carga vehicular, pues, puedan automáticamente dar una mayor frecuencia en las horas pico, dependiendo de la zona, y sobre todo en los sentidos donde se desplaza un mayor número de vehículos. Hace 30, 40 años, yo equiparo mucho la situación de tráfico que hoy se vive en Aguascalientes, a la que existe en Guadalajara. Hoy Guadalajara es un desastre en tráfico, igual que Ciudad de México, igual que otras ciudades. Entonces, ¿cómo estás haciendo para que no se llegue en 20, 30, 40 años un proyecto futuro para que no lleguemos a esos niveles? Bueno, pues, justamente se trata, pues, de eso, de que haya una buena planeación. Y esto va de la mano también con un buen sistema de transporte público. Sí, claro. Porque si no tenemos un buen sistema de transporte público, pues, no hay un incentivo a usar más el transporte que usar tu vehículo. Entonces, pues, esto va de la mano también con el área de movilidad de gobierno del Estado, donde, pues, se tengan también no solamente un mejor sistema de transporte público, sino que haya una mayor infraestructura en ciclovías, que es algo también que estaremos proponiendo, que se construyan ciclovías en zonas clave. Te pongo un ejemplo, desde la zona de Villa Montaña, prácticamente, hasta Constitución. Entonces, son, pues, las obras que nosotros estaremos proponiendo justamente para que durante esta campaña, pues, sean las que valoren los ciudadanos. Vamos a comentarles también que durante la primera gestión de lo que fue la presidencia municipal, pues, gestionamos el primer hospital veterinario municipal. Sí, claro. Donde no solamente se buscará vacunar, esterilizar y dar atenciones, sino que ahora lo que buscamos, pues, es también, no solamente se complementó con un hospital quirúrgico móvil, que también hoy está realizando... Este ya anda por todas las colonias. Este ya anda realizando esterilizaciones de 30 a 40 fácilmente por jornada. Y, bueno, pues, ahora lo que sigue es el centro de adopciones. ¿Qué es el centro de adopciones? Bueno, pues, que sea un centro de bienestar animal, donde, si una persona quiere adoptar algún cachorro, pues, que primero les dé la oportunidad a cachorros que pueda haber ahí en el hospital municipal veterinario. El primero en su tipo aquí en el estado. Y, bueno, pues, son las cosas que tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Pues, porque hablamos también de un gobierno no solamente más seguro, sino también más humano. Y esto es algo que también nos humaniza. Esto es algo que nos hace empáticos. Y es algo en lo que también, pues, tiene que trabajar nuestra sociedad. Estamos hablando también de que los parques, hablamos de Parques 360. ¿Qué significa Parques 360? Pues, parques más equipados, parques no solamente con internet, sino también con mayor velocidad. Porque hay quienes dicen, es que sí me conecto, pero a veces está muy lento. No, no van a pegar un video ahí. Entonces, bueno, pues, hay que darles también mayor velocidad. Desde luego, regulando los contenidos. Claro. Eso es algo muy importante. Pero también eso es algo muy importante. Los parques 360 con mayor velocidad. ¿Cuántos parques podrían estar así con este concepto de 360? Híjole, pues, mira, ahorita ya hace bastantes, digo, durante mi administración, dejamos aproximadamente más de 270 puntos de internet. Entre ellos, parques. Te hablo que una gran parte, por decir, de la línea verde, donde hay solamente línea verde, hay más de 60. Son casi 12 kilómetros. Entonces, lo que buscamos ahora es, es que en esos parques, pues, que cuenten con un mejor servicio de internet. Porque si hay quienes utilizan estos servicios, o hay quienes incluso, no solamente para una cuestión de tener que mandar un trabajo, elaborar una tarea o desparcimiento, sino hay quienes incluso para hacer una llamada. En el caso de Locote, en el Locote no hay señal celular, pero puedes acercarte al punto de internet gratuito y puedes ahí realizar una llamada. Y, bueno, pues, el nuevo Centro de Salud Emocional, durante mi gestión también como presidente municipal, iniciamos el primer Instituto de Salud Mental, donde, pues, prácticamente a la fecha han atendido a más de 30 mil personas. Personas, no estamos hablando de sesiones. Personas. ¿30 mil? Más de 30 mil personas. Y donde hablamos desde niños, niños desde los cuatro años, donde impulsamos que tres centros de infancia feliz también tengan hoy una atención vespertina. Es decir, antes solamente había una atención por las mañanas. Hoy cuentan con una atención vespertina, los niños. Hoy estos centros operan desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche y donde se han atendido aproximadamente, pues, a más de 10 mil, a más de 10 mil niños, a más de 10 mil menores. Y no solamente por alguna situación de violencia física o alguna situación de algún otro tipo de violencia en el domicilio. Yo sé que es muy subjetivo, pero se tiene una estimación de cuántas vidas se están salvando con estos centros de salud mental. Hay que recordar que el suicidio nos estaba creciendo y se nos estaba disparando. No estaba controlado todavía cuestiones de mental, pero tienes una idea de cuántas vidas puedes haber salvado con haber emprendido estos programas. Mira, Mario, sería muy aventurado el decir una cantidad, pero sí les digo que hay testimonios. O sea, hay testimonios de personas de que gracias al Instituto Municipal de Salud Mental siguieron adelante y decidieron seguir dando el paso siguiente. Entonces, eso es algo para nosotros que ya lo vale. O sea, con una vida que se haya salvado para nosotros, lo vale. Y desde luego que hay otro tema muy importante. Yo creo que es también de los más importantes el tema de cómo vamos a remunerar el trabajo doméstico. Hay quienes se dedican 100% al hogar y no tienen la posibilidad de ir a un empleo formal y no tienen la posibilidad de llevar un ingreso a su casa. Que muchas de esas historias que conocemos, pues la verdad es que hacen milagros para sacar adelante a sus hijos. Estas jefas de familia, decirles que vamos a buscar el cómo puedan tener un apoyo, en este caso para el trabajo doméstico, ese trabajo que es un trabajo no remunerado. Entonces, vamos a iniciar un padrón y desde luego con aquellas personas que más lo necesiten para que puedan tener un apoyo bimestral, en este caso para quienes se dediquen por completo al trabajo doméstico. Y desde luego quienes más lo necesiten y de acuerdo, pues iniciando con un recurso inicial. Muy bien, ellos se pueden inscribir al padrón o... Bueno, desde luego que una vez que se inicie, se puede iniciar con una bolsa de 10 millones de pesos y donde puedas ir generando un padrón de aquellas personas que justifiquen, que lo requieran, que no tienen un ingreso y que más lo necesiten. Claro, sí, sobre todo. Entonces, pues ya dependería de estos casos. Pero tarde que temprano tenemos que iniciarlo. Entonces, pues esa es parte de lo que hoy estamos proponiendo, mi estimado Emanuel. Y no vengo también, pues a proponer algo que no haya logrado. Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes, pues es que somos personas que hemos demostrado con hechos lo que se puede hacer. Y bueno, y demostramos que fue posible operar el servicio del agua. Sobre todo. Que se lo regresamos a las familias de Aguascalientes. Que se seguirá trabajando de manera responsable, ¿sí? Sin hacer mal uso de este organismo, porque es lo más importante para nuestras familias. Leo, en esta campaña, tú lo sabes, digo, y es perceptible, te ponen un especialista en guerra sucia, trabajo contra guerra sucia. ¿Qué le dirías a los ciudadanos ante esta andanada que ya te preparan? No, bueno, pues yo creo que no estamos exentos. No estamos exentos, pero pues finalmente, pues cada quien es responsable de sus actos, de sus obras y de sus hechos. Y yo simple y sencillamente, pues les vengo a hablar de lo que puedo hacer, de lo que somos capaces de hacer. Y que si vamos juntos, estoy seguro que lograremos muchas cosas más. Como no lo pensamos, muchos creían que en el caso de la ex concesionaria se quedaría o que se le daría una prórroga, pero desde luego que no fue así. Y hoy seguimos avanzando. Había catastrofistas del agua, te lo mencioné al inicio de la entrevista. Ahora hay catastrofistas de la seguridad pública, que apuestan que esto se va a descomponer. ¿Qué le dirías a ellos? Pues mire, yo lo que les diría es que todos nos pongamos a trabajar. Que en lugar de señalar, que en lugar de criticar, pues veamos qué puedo hacer yo desde mi metro cuadrado, ¿no? Tenemos el caso de Silverio. Silverio es una persona que no tiene brazos, que sufrió una descarga eléctrica, que perdió sus brazos, y él está trabajando, y él está acudiendo a los centros de rehabilitación, a las secundarias, a las preparatorias, y está tratando de llevar su testimonio para decirles que el caer en las adicciones, que eso no es el camino correcto, aunque él pasó por eso y tocó fondo, pero a lo que voy, que él sin brazos, él está haciendo la parte que le corresponde para tener un mejor lugar para vivir, para dejarle un mejor municipio a su hija Sofía. Entonces, yo creo que eso les diría, que se pongan a trabajar cada quien desde su trinchera, y que en lugar de criticar, actuemos. Esto no se resuelve con críticas negativas, ni con denostaciones. Cada uno tenemos que hacer la parte que nos corresponde, y todos estamos obligados a hacerlo. Leo, finalmente, pues, ¿qué le dirías al auditorio para que vote por Leo? ¿Cómo lo convences de votar por Leo? Pues, mire, yo creo que es un tema de confianza, es un tema de confianza, y pues yo lo que les diría es que los necesito, que necesitamos seguir caminando todas y todos juntos, y que necesitamos seguir haciendo de Aguascalientes un mejor lugar para vivir, que tenemos que seguir construyendo un Aguascalientes más digno, más humano, más limpio, más seguro, más próspero, y eso es lo que les diría. Pero esto no se logra sin la participación de todas y de todos. Muy bien, Leo, pues nos estaremos viendo, empieza la campaña, la mejor de la suerte. Y seguimos con todo. Gracias. Gracias.